La vaca de hoy, la vaca inglesa, una vaca elegante, una vaca loca en algún momento Sí, elegante Es elegante, musicalmente es elegante Es medio kitsch por momento más que elegante Bueno, se atrevieron a jugar un poco con eso también, pero musicalmente fueron elegantes, fueron finos Estamos hablando de Queen, por si alguien no estaba al tanto Sí, yo creo que es una banda elegante en un punto En un punto sí, yo creo que es como ese axioma de mano de hierro en guante de seda Que tenían su momento de delicadeza y su momento de ferocidad Me parece a mí Sí, comienzo muy rockeros y después ampliaron horizontes hasta llegar justamente casi al ridículo Llegaron alocionando con la bandeja en la cabeza Qué gran anécdota Ampliaron tanto Hermosa anécdota ¿Costó elegir? Había muchísimos Había muchísimos temas raros, feos, asquerosos Hubo de todo, ¿no? Hubo de todo No sé, yo temo caer en que nos repitamos Y a lo mejor sí, pero me parece que tenido tanta discografía y tantos temas tan distintos Vamos a elegir cosas diferentes Sí, yo debo confesar que elegí cuatro En el puesto número tres metí un empate que no lo pude dividir ¿No pudiste dividir? No pude dividir, dije estas dos cacas, juntas y de la mano Bueno, eso habla de que había mucho Había mucho, sí Y convencamos que busqué cosas muy conocidas Sí, claro, claro Solo los hits Solo los hits Porque si bajás a tema de segunda línea tenés para ser dulce Yo tengo un tema de segunda línea Pero igual amerita que esté Andemos en bicicleta Andemos en bicicleta No, no, no Arranca, Mili, arranca vos Arranco yo Sí, estamos eligiendo los tres peores de Queen Estuve escuchando bastante Y cuando arrancó este dije No, esto no va Ningún tema que arranca con los deditos así No, no vas a hacer eso No, no, tremendo Porque hay otro que arranca con deditos No, esto es asesino Hay mucho dedito Hay mucho dedito Esto no va, chico A mí me gusta esta canción ¿Te gusta esto? ¿Sabés que veo el helicóptero volando del Candos Magic Tour Cuando van a tocar en Inglaterra Que hay 800 millones de personas Pásate, gana la emoción acá A mí la melodía que tiene esta canción me gusta Cuando empieza a subir No sé qué hacer, Mili No, esto es feo Me parece medio Pero es ochentoso Ese comienza nomás Bueno, es de los ochenta Le tocó transitar esa década No lo juzguemos No, pero no tiene un estribillo fuerte Está como ahí ¿Cómo no? Para, para, para Viene alegre por el Prado Tiene estribillo de acá Tiene un estribillo fuerte Digo, lindo Tiene un estribillo No, es verdad Y arranca con los deditos Pero bueno, guantes de seda Ahí guantes de seda Guantes de seda Y a mí me gustan más los temas guantes de seda De Freddy Yo solo no le creo mucho Pero este no ¿No le crees su costado rockero? No le creo, no, no No, a mí me gusta esta canción ¿Sí? ¿A vos, Dani? Sí, me gusta Yo también No, no me confundí Yo pensé que esta La iba a elegir los tres Cuando empieza a subir ¿Pero dónde sube? ¿Cuándo sube? Acá, mira, subí Acá, mira, subí Está subiendo ¿Qué es lo que está subiendo? Sube de acorde, de acorde, de acorde Es una rampa de un geriátrico Sube despacito Bueno, pero va Muy despacio Primera coincidencia con Emiliano Es caca en Kind of Magic Es caca Es aburrido Lo otro no lo puedo leer Dios ¿Habrá mucha defensa de Queen? Por lo que leo, sí ¿Sí? Por lo que leo, sí Yo tenía mis dudas, ¿eh? En cuanto a la defensa de Queen Yo creo que se defienden dos temas Es más fácil pegarle a la banda Alfredo Amor da sala a la vieja Porque no puede terminar Bueno, esto no lo puedo leer No, 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 no Dicen no, 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 no Sí, ¿cómo no? La verdad es que yo no creo que nadie Pase fanático de este tema Está ahí, está tirado en el medio Si te lo tiran en el medio Yo decí, bueno, es el Kind of Magic Pero nadie espera No, aplaudíamos todo Es una gran canción No, no, acá me da Qué lindo Chico, acompáñenme No, no, no Chico, los delitos No puedo, acá no Pero ya se fueron los delitos Es al principio Y esto, a veces El solito es muy interesante Y va el solito clásico, Bray May Mucha alegría No, no, no Que se vaya a corretear Por el otro lado No, no Bueno, aquí hay el Kind of Magic El primero de Mili Nos ponemos cuando se pone Esto no es pesado Pero se pone un poquito más épico Y ahí Tal vez sonó demasiado este tema, ¿no? Ah, pero te iba a decir una cosa Llegás a elegir Inuendo, te doy un cachetazo Pero los épicos son No, Inuendo no es hit No, Inuendo no es hit No, Inuendo no es hit No, corte Muy largo Muy largo inuendo Muy largo Corte de la época Que ya estaba hecho No, no, en esa época no La época del frío abollado Cuando cantaba el bicho, ¿no? No, cuando se hacía Siempre está todo mal No, no le puse nada No, este sonó muchísimo Cada vez que gana alguien Te ponen este tema Y no quiero Basta We are the Champions Uy, Mili Dame la mano Dame la mano, Mili Sofía, We are the Champions Dame la mano Sí, claro No, esto es malísimo Estoy dividido Estoy dividido Venía para acá y pensaba We are the Champions Dije, sí, pelotazo Pero después recordé al Chicho Serna Pero ven, te llevo a cerrar No, no, no Debes años Y bueno Qué alcalario bajo la lluvia Peinándole al primer palo No me manifunes No me manifunes No, así sí Cualquier tema te digo Rosa Mendy que hace el gol en Japón Bueno, pero si te digo Chile la picadura Desde el Pacho de la Pantela No, no No, no La chilena de Lenzo a Polonia Me decía raro decir Somos los campeones Somos los campeones Es raro Le ganamos al Barça No ponemos esto Me vas a decir que no Está bien, bueno Si le ganamos al Barça Cualquier tema me va a gustar No, pero esto Papá, cantamos esto Es muy obvio No me gusta Eso es algo muy obvio No, no va No va Pero está bien Nadie hizo una canción Que diga Somos los campeones del mundo Aparte Está bien Bueno, porque No están boludos La fanó de una hinchada Pero bueno ¿Cómo la fanó de una hinchada? Claro, esta la cantaba Una hinchada del fútbol inglés Y ellos la votaron Está comprobado Chorro 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 No con esta melodía Pero es de We Are The Champions No le tiene mierda la leyenda No, jamás No está confirmado Es una de las mejores bandas de la historia Es aburridísimo este tema Está chequeado Está chequeado Es aburridísimo Es interminable Aburrido Tiene un pase del estribillo tan épico No, pasa lo que tiene para mí Es que alguien tenía que escribir esta canción La escribieron ellos Y claro Alguien la tiene que hacer Quedaba un huequito en los lugares comunes Y se dijeron Es como el feliz cumpleaños Alguien lo tiene que hacer Bueno, hicieron ellos Es una mierda La vaselina de roja, Emilio No, palacio No manipulé más Palermo bajo la lluvia Porque me va a hacer buscar Palermo haciendo el gol a Perú Y Maradona deslizando Ay, no, no O Maradona deslizando Ay, ¿sabes que me está gustando este tema? Claro Pero claro El abrazo de Bilardo y Maradona después Sí, llorando Palacio pegándole por abajo Que la chupen Ah, no, no, eso no pasó No pasó, no pasó Y voy a ir gritando el gol Y todo diciendo Ay, pelas Arranca Maradona y deja el tendal Sí, a mí me gusta entonces Sí, olvidado No, este tema siempre lo di Siempre lo di Y lo pasan todo el tiempo Y creer que gana cualquier persona Cualquier cosa Ganás un campeonato De hacer torte Y te ponen cuidado de chaco Te digo esta frase ¿Qué? Arranca Diego Alemago que no No ¿Y cómo termina? ¿Y cómo termina? Hacelo, bebé, hacelo Ya sacó Golazo, ahora sí Bueno, ahí sí Pero no, no, no Nunca me gustó Por favor Estás loco, Emiliano No, no, no va Lo van con esta la vieja Vierde Champions Está recontra quemado Como el cerebro de Emiliano Temazo No Cuida los chanchos, Mabel Dice uno Ah No sé a qué se puede Cuida los chanchos Ah, la verdad No sé si la otra cosa Pero viene por ese lado Viene No la había Seguiremos peleando Hasta el final El keep on finding to the end ¿La escuchamos? Sí, Emiliano Carajo, malísimo Vierde Champions No te gusta vos, Dani No te gusta No, pero lo tengo El Chicho Serna Sentado a través de años Japón Mezclás todo Mezclás todo Esta es de esas canciones Que ya no se escuchan De manera privada No se escuchan No, la pasás Es imposible No, la pasás ¿Tu tercero? Y mi tercero Es otro tema que no se escucha Bueno, para mí no lo escucha nadie Estamos hablando de esta categoría De me hago el malo No te creo nada Mirá qué matón que soy Yo te voy a rockear No me vas a rockear nada No No me vas a rockear nada No te creo Cantame Don't Stop Me Now Pero no te hagas el rudo Mili, dame la mano No te hagas el rudo ¿Dos de tres metiste, Julio? Claro que sí Me elegí esas dos Las dos últimas Lamento decirte que estoy con vos Sí, claro Pero acá cuando No escucharon nada No hicieron la tarea No arranca más No arranca más ¿Cuándo empieza la banda? ¿Cuándo empieza la banda? Esto te ha tomado unas manifestaciones, ¿sabías? También También en la calle No, la droga No, la droga No, la droga Bueno, eran tipos que andaban en la calle Que tenían el sentido del pueblo Iba a la lumosina y le iba a abrir la ventanilla Ah, bueno Pensé que ahí yo pienso Che, hacemos un tema para que la gente aplauda Dale, listo Y ya está En la marcha, sí Te vas a envenenar con tu propia palabra, Ultero ¿Por qué? Lo que dijiste antes es Alguien faltaba que lo haga El tema simple Y que no lo hacemos nosotros Lo mismo Lo mismo Hay un tema para que aplaudan el estadio Lo hicieron ellos Son muy bien para el lugar común Está perfecto Está perfecto Ya está Pero bueno, no hace que no sea malo No, para eso Sordo de mierda No, no, este malísimo Siempre lo dice Malísimo, malísimo Malísimo, ¿no? La guitarra entra muy tarde Sí, entra después Como al final Cuida a los chanchos Mabeles De el ranking de todos Ahí está Ahí va La guitarra está al pedo en esta canción Sí, como que entró muy tarde Ese solo está al pedo Porque dijeron Tenemos que meter la guitarra Por ahí a mí dijo Que no me van a poner a mí Este tema Vine al pedo al estudio Bueno, no lo hizo él ¿El qué? Este tema no lo hizo él No, no sé No, no lo hizo él Para mí Brian Mays no lo quería tocar, ¿eh? ¿No ves que pasa un minuto y medio No está el tipo Lo están empujando Le decía Ya te enchufé la marrón Dale Che, son boludos Están drogados Los odio Me hicieron llorar No, yo te odio vos Te odio vos O sea, esta entrada está bien El solo es malo Levantá, levantá Porque se pone a bailar con la gente Sí De falta de pinotecnia Parece que es otro tema también Sí Es todo feo Es como que quiere ser un tema Con mucha fuerza No tiene mucha fuerza No arranca nunca Decilo No arranca nunca No arranca, Daniel Supuestamente tiene que arrancar Claro ¿Cómo no pise esta sección En Bujía Hecher? No arranca nunca Siempre arranca Siempre lo detesté Te banco Pero la versión de Live Killers Es alucinante, Emiliano No sé de quién me hablaba Live Killers es alucinante Sí, es un gran No, no los mejores discos en vivo De la historia de Rock La versión de Will Raquio Punk Digamos, se me mole así Es tremenda Es tremenda Hermosa Nunca la escuché Nunca la escucharé Will Raquio We Are The Champions Y A Kind of Magic Los tres de Mili Los tres peores de Queen Según Mili Julín Eh, coincido los dos últimos con Mili Y voy a agregar uno más Nada más Agrega uno más Lo que me queda Eh, que también, por obvio No hagas locuras, eh No, no No hagas locuras No hagas locuras No hagas locuras El tipo de inscripción Vos vengas siendo locuras No, no, no No, no No, no No, me estoy cuidando Me estoy cuidando A ver Vamos a salir con Un rockito Un rockito Era aceptable Era lógico Era un rockito Coincidimos Ah, sí Era lógico, sí Una pedorrada Yo lo paso de largo, eh Si tengo el disco O tengo la chance de elegirlo Lo paso de largo La traducción al castellano era letal Terminaba de echar Me había olvidado de esta canción Esta parte no me gusta nada Esto se rinde Al resto magistral Eh, pero otro por lo menos está cantando La gente está como más No sé No sé qué está haciendo El solo es malo Tócalo vos, entonces No, bueno Yo no dije vos que es malo Me dio sonzón Sí Sí Sordo, Emiliano No, yo no Acá te llevo un poquito más Acá va como que lo tiene más Más sincopado Sí, no Es un paseíto por el campo Un paseíto de primavera Por el campo Pero bueno Escuchemos otra cosa Ahora dijeron Hagamos un rock tontito Claro Ves que podemos ser una banda tonta también Claro Si lo hicieron con ese criterio Está bien Pero para saber Lo que tiene también Es que es como Julio, vos también No, bueno Pero es como La gente que no escucha rock Escucha esto como rock Claro, claro Entonces yo veo al tío Con colita y mocasines Bailando esto Y bailando encima así El clásico El rock clásico Igual al tío con colita y mocasines Le ponen King Crimson Y después Claro, claro Haciendo girar Y después ponen Creed Yo tocaba este tema en los bingos En los casinos ¿Vos tocabas? Sí, sí Una banda que tuvimos Para que se abri una puerta No, frenemos acá 10, 12 años Y sí, había que hacer una gira Bingos y casinos por el sur Por supuesto Y lo hicimos Por el sur de dónde De la Argentina Cipolletti, General Rock No, Dani ¿Vos qué? ¿Con Billy the Kid? No, éramos 3, 4 Que había un cantante Que se había ido a Europa Me pidieron también La chance de reemplazarlo Y lo hice Tocábamos Roy Orbison 4 de la mañana ¿Cómo se llamaba? Los bingos Ni siquiera no Los atraditables Ni nombre tenían Ni nombre Pero hacíamos giras de casinos Y bingos Y este tema era Imagínate Se levantaban todos Esto y Creedence Y ya se levantaba la pareja a bailar Claro Y laburar en el casino Llevaba chapa Para tomar lo que quieras Comíamos ahí Veníamos ahí Dormíamos ahí No Eso no tan bueno seguramente En los casinos Arriba de la ruleta Sí, te van a buscar Te llevan Te han de comer Buena comida siempre Siempre buena comida Coincidencia número 2 con Julio Dice Cecilia por acá Muéranse Adividen de qué No, déjelo Déjelo No lo diga Coincido con el boltero de una Bien ahí Cuatrochi Sé que nos vamos a dar cuenta Que el cuin es malísimo Este tema saca al rockero en el casamiento Me toca a mí Porque Julio coincidía 2 con Emiliano Yo coincido una con Julio Pero la primera mía Es una pedorrada A ver Atómica Y te habla de ir En bicicleta Ay Dios No, este es lo peor Este es el peor tema del mundo Este es el peor tema del mundo Tenés ganas de andar en bicicleta Subite y andá No me hagas una canción No compongo un tema Claro Pero el video agarapaba Sí, bueno Porque pusieron la mina en bola Sí, sí, claro Sí, sí En bola en bicicleta, ¿no? Sí ¿Cuánto cotizaba el banquito? Pero acá se pone ya comida musical Y esto ya No, acá mataron No, pero esto es Queen igual, ¿eh? A ver No, no, bueno Entendamos, Queen es este Sí, el Bodeville es clásico Bueno, que se vayan al Bodeville a cantar Pero el tema no tiene razón de ser No, no tiene formato de canción No No Este fue el No creo que sea producto de la droga Sí, este es el No lo pudieron frenar No Don't stop me now Lo tenía en la remera No lo frenaron, no El segundo mío era Crazy Little Thing Called Love Que lo veíamos Pero en el puesto de tres tenía dos Claro, bien El primero de esos dos es este, mirá A ver A ver si lo sacan Cuidado, ¿eh? No hagan nada raro Sí, sí, sí ¿Qué no te gusta esto? Me hincho los huevos Yo entiendo que era una época difícil Para ser Freddie Mercury Que había que ir dando los mensajes No, bien ponerle su mensaje Pero usted es más De manera, sí, subrepticia Era claro el mensaje No, acá sí, sí Pero acá ya estaba La puerta va y ven A ver, el tipo dijo Quiero tocar un trompetín casi en bolas Arriba de un montón de tipos Que me toque mientras Y lo consigo No, no, no No, que tenía coraje para dar su mensaje Sí Pero bueno, el tema Es feo Sí, es medio flancido Es feo, sí Lo escuchamos mucho El video garpaba El video garpaba Fue imitado hasta el hartazgo Buen culo El mejor del video Sí Sin dudas Y pero es Freddie Buen culo con la mini Cuando empieza a pasar la enceradora Pasa que el buen culo Y el bigote van por los caminos separados A mí me gusta este tema ¿Sí? A mí me gustaba Pero me hinché las bolas Me gusta como canta él Me gusta la cosa así que tenía Del video que vos hablabas Una cosa muy... La extravagancia Y que no sé Ya parece que se murió No sé, para mí como que ya cantaba muerto Y los peditos que se tira la guitarra de Brian May Cuando termina el solo Termina el solo como corresponde Dejá colgada la nota Pero a ver, aclaremos que en los 80 para Queen esto significó No Más estadio No, una partida gigantesca Era plata a raudales Sí, a raudales Dí con vestido de abuela en el videoclip ¿Cómo le sacaron la ficha? Digo, usted va de abuela Fue el primer disfraz que se les ocurrió No había otro I want to break free El mío Que comparte con otra canción que vamos a escuchar en B Una caca astronómica Bien, gallo Va, todo Queen es una aposta No No, señor Bien, gallo es una pedorrada Cero coincidencia para Emiliano y Julio Cuando Freddy revive a Espero los viola a todos Yo espero que no La verdad es que no La verdad es que lo haga con forras Bicycle, el que es tema de mierda Bicycle es muy feo Lo mejor de ha sido La sección desenmascarando las chotadas del rock Sin anestesia Es la banda sonora de la bici moto Emiliano Bicycle No, no, no Bicycle con motor sería Born to be wild Born to be wild o Back to the Bone Esta es la parte del trompetito Acá se está tirando entre 25 cuerpos que le tocan los huevos Y él pasa Con la trompetita dorada Le tocan los huevos Repitamos que quedó mal Mirá como termina el solo Solió un cachito Se acaso desinfla Sí ¿Qué son esos pedidos? Brian Casi ignorante Ignorante No, feo, feo Estoy muy de acuerdo Es la parte más grasa de Queen ¿No? Sí Es que es grasa Queen No, no señor No se lo permite El 70% del tema que pasamos son grasas Bueno, estamos eligiendo los tres peores Bueno, pero tiene mucho tema grasa Gallo, cobarde Eso lo querés decir vos Si no tenés más Sé libre Ah, bueno, cuatro tipos de los más profundos del cono sur critican a Queen Y sí, claro que sí Claro Claro que sí Por supuesto El tema I want to be free lo escribió John Deacon, dice uno Bueno Puede ser No me suena No lo tenía No Pero Deacon un puto encubierto, está claro Sí, también Siempre fue El famoso entorno era Y por último No sé si es tanto culpa de Queen Sí, sí Como de Carlin Cantoni No, lo único que mejora un poquito ese tema es Carlin Cantoni Lo único que mejora un poco este tema ¿Qué le haces un tema a un amigo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te salvó? De la accidente de tránsito ¿Sabes que a mí me vas a correr a Telefe? Sí, no, esto es Telefe Es como hoy en los 90 es Telefe Sí Bueno, pero después hizo You're My Best Friend para un amigo Que sí es un lindo tema Sí, ves You're My Best Friend, sí es lindo Es un lindo tema Esto es una porquería Una porquería Una porquería total Igual esta parte cuando busco arriba Que canta muy bien ¿Qué quieres decir? Los amigos serán amigos y sí, Alfredo ¿Qué quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Te cagué de un chabón, pero sigamos siendo amigos Se me viene Enzo bien a la cara Sí A la mente Por supuesto Pero Está bien armado igual, ¿eh? ¿Sabes qué? Sí, me estoy retractando Está bien armado Es culpa, para mí es culpa del musicalizador de Telefe Sí, claro Que lo haya yo elegido Como a Twist and Shout Claro Claro Pero es un tema medio bobo Es bobo, pero está bien hecho Es bobo Pero No hay un solo de Freddie Mercury De Brian May Que me parece que está bueno Sí Si no te gustan los solos No, bueno Para algunos digo bueno Están buenos No, el de Rapsodio de Bohemia Sí Ese está bueno Y el riff y el solo Ese está bueno Bien, Gallo Hay fin uno con oídos ahí Queen tiene dos hits Y ya los hicieron No, tiene cuatro hits Dos hits Tiene cuatro hits A ver, el grandes éxitos más vendido de la historia Hasta el día de hoy Es el de Queen Claro, Queen 2, ¿no? Sí, por esos cuatro hits buenos No, como cuatro Tenía como treinta el día No, bueno Pero nosotros no estábamos Llegaron tarde a la repartija de oídos Manga de forro Queen es grasa Dice de cara desordenada de mí Sí, es grasa Es grasa como vos Que alguien le pegue Ollente grasa sos Treinta y ocho Treinta y ocho Está la elección, viejo Dice uno por acá Ay, ven que no saben un carajo de música No dicen nada de I'm in love with my car De Queen El peor tema de la historia de rock Pero no es hit Señor No entra porque no es hit Queen es grasa Lo dice el tipo Porque pone una versión pan De Néstor en bloque Bueno Me muero Claro que sí Gracias, Gallo Ese tema tiene tanto cerebro como Carly No, bueno Gallo Me mandé, me mandé ¿Qué querés? No estás ni cerca de Si quiere imitar un poco Un pelo de May De Brian May Morite, Gallo Y es fuerte el pelo de May No se olviden de Flash No, Flash No Es un pelotazo Pero es para una película Es para una película Pasa que yo la película La tengo acá de guardar Una película es excelente Cuando dice Flash Gordon Approaching No, temor Pónganse los huevos Y hagan los peores de Charlie García Sí, claro Por qué no No me disgusta Los tres míos entonces Pasaban por ahí Danielito No coincidí Mira vos, Daniel Y elegí tres temas distintos Que aborrezco por igual ¿Y hits? ¿Hits? El primero no es un hit Pero merece la condena Está bien Sí, vamos a empezar por ahí Si te parece bien Esta canción tapada Se arranca polémica Esto es un musical nuevamente Para que se caiga el estribillo Daniel Bárbara ¿Cómo estamos a este? La canción se llama en español Las palabras del amor No, ¿qué? ¿Esto viene en español? En español ¿Esto viene en español? Sí, el estribillo es en español Ay, qué lindo En español dice Las palabras del amor What you do Pero bien ¿Vienen pronunciados? En inglés, canta en inglés Señor ¿Pero vos no fue a clases de español Para hacer esto? ¿Para vos en...? No, para mí salió con su Que era un fin de semana Y le digo, mirá, es así Es así nomás Se la pasó claramente No es un tema muy conocido El tema es un pelotazo igual Total Pero que digan las palabras del amor ¿De qué época? ¿La última? No ¿Para estar melancólico? Hot Space Estamos hablando de los primeros crímenes De los 80 Claro Y a ciertas zozobras, ¿no? Sí, insisto No es conocido Pero dejalo un poquito A ver si llegamos al estribillo Ahí está Vale la pena Son todos los que cantan Son todos culpables Y ahí dice Despacito mi amor Ay, ¿sabés qué pasó, no? Ahí va Despacito Bueno, ¿verdad? Es de... El rey Se dio vuelta Con Nuneía Y volvaban en castellano, parece Se dio vuelta Y dijo Despacito mi amor Bueno Cantan todo Y John Dickon dice Yo no, eh Yo no, así como Ramón Un crimen Un crimen Sí, esto se me pasa Sí, esto se me pasa Un despanto Un despropósito, Dani Y ahí está Brad Díganlo de una y listo Queen es una misma Sí, Queen es muy cacoso No, pero este tema es muy feo ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es porque salió Con algún tipo de Valencia Una noche Sí Clarísimo, ¿no? Y al otro día escribió la canción Y dijo una especie de homenaje al chombo Sí Sí, me estoy convenciendo Que estos delincuentes Si no fuera por Rhapsody Sería un desastre Bueno, no sé si tan extremo No, tienen buenos temas Pero despacito mi amor Y Samba de tu lado Ahí está, esos dos Sí, pero Esos dos Igual por ese tema Ya justifica todo No, por eso Por eso están bien Pero cuanta caque Dejaron afuera Show más gogón No, sí No, sí Lo perdono No, está muy bien No, Rhapsody Me lo voy a bailar Bueno Sí Bueno, este no lo tenían No Evítenlo Ya si pueden Gracias Vamos a ir con la segunda canción Un clásico, lo siento Llamado 39 Sí Que estaba en el disco Una noche en la ópera A ver Es una canción de acción católica Una que a ver Sí, me lo imagino a Brian May A ver que arranque Con 20 monaguillos al costado Sí Tocando este tema No, Brian Y Alfredo diciendo Llegaron los monaguillos Venga Pero yo pedí cinco Dijo Es muy pastoral Es muy pastoral esta canción Escuchamos mil temas Todos distintos Muy diferentes entre sí Sí, diferente Te llevas por todos lados la banda Acá cuando le dan descanso a los enanos, ¿no? Le decían Va y se van a la cocina un ratito Te fue ganando un pucho los enanos Sí Este va Sí, no Van en el sulky de los amis Cantando la canción Es medio campirano No le sale Queen campirano Muy católico El hizo Brian May Yo entiendo que la campiña inglesa tira, ¿no? Porque sos de ahí Y alguna vez fuiste A tomarte una birra caliente al campo Pero No, esto no Esto no Tema feo, ¿eh? Sí, horrible 39 es un tema horrible Es un tema horrible Cada tanto lo toca igual, ¿eh? Brian, si puede, con Queen lo toca Creo que es la última vez lo tocó Ay, las Danny Levers Las Danny Levers Ahora lo que dice él es palabra santa Péguense un tiro Sorda Y acá viene el estribo Pasa que hay esta cosa de cantina Que me obliga a aplaudir, ¿eh? Pero es casi gospel esto Sí, pero es muy evangélico ¿Sabes qué me gustó? ¿Te gustó? Me doy vuelta, ¿eh? Gracias, me doy vuelta Si hago la del dirigente excursionista Me doy vuelta Me doy para acá Vento dos votos y me voy ¿Cómo brocoteaste, Gash? ¿Por qué te gustó? Esta cosa de cantina de... No, es de cantina Esto es campirano Tienes razón, Milly Sí Bueno, la segunda 39, que no me gusta La detesto Las tres distintas Muy distintas Y la tercera Creo que vamos a estar todos de acuerdo Canción que le salió en tres minutos Tres minutos Uno de los últimos hits Tenían que acordar de este tema Horrible Pero... No, Gash No, no No Pero la guitarra me lleva La guitarra con corte La guitarra me lleva Y el tacho con reverb Aguánero es un pelotazo Sí, bueno Es como... Es lo mismo de We Will Rock You Es lo mismo Me hago el malo así ¡Bah! ¡Bah! Y tira unas piñitas Los cortes están de mal, Gash Sí Te suelto la mano Pero se copo acá No la metes No, no El estribillo es malísimo Es malísimo Lo lamento, Dani Pero la quiero toda La quiero toda Y ya Ya mismo Lo hicieron en cinco minutos Bajó a hacer pizza En el micro de gira Y volvió a poner este tema Dijo Mirá lo que tengo One y no Claro Le iban a poner Le iban a poner en castellano también Pero de John Brian me dijo Pónganmelo en inglés Y ahí viene el estribillo El estribillo El estribillo Sí Horrible En el... Es una porquería, Dani Una porquería Esta la cantó Roger Daltrey Cuando hicieron en Wembley El homenaje ¿Te acuerdas? Le dieron esta Le dieron esta Se la dieron Se la dieron Para mí es un robo A The Final Gun Es posterior esta Bueno Yo también El comienzo de... Si se hace el malo Y no No es malo Los cortes me matan Estos No se hace el malo Te la está pidiendo toda Milly Qué malo Pero te la pide fuerte La quiero toda Y bueno No digo que se la bancaron No Digo que no es la parte Que más me gusta de ellos Nadie puso rey y bocada Es verdad No, bueno Podría haber entrado No, a mí me parece espantoso Pero lo escribo Porque pensé que le iban a escribir Espantoso No, es horrible Mismo estribillo asqueroso 39 es buenísima Hijo de un gitano estafador No, señor Es un espanto Y esto también Sí, esto es asqueroso Dani, suicidate en defensa propia 39 es un temazo No es un temazo, señor La pata no Ay, ay, ay Hubo muchos vagantes Y va a 39 al final Sí, increíble Díganlo y listo No les gusta Queen No les gusta No les gusta Sordos No, a mí sí me gusta Queen A mí sí me gusta De hecho, de las tres que trajo Dani Dos la banqué La primera No Esta parte No, no Luz, luz ¿Qué es esto? Nada, qué bien De acá roto el musical Este es el musical Mirá, mirá, mirá las voces A ver Las princesas Las princesas de Disney Hay en Dermin Que hay en Fantasía Mirá O'Nice, eh Esto es O'Nice Sí, están dando la vuelta Con todo ahí Y ahí vamos Brian Vamos Brian Dale, dale, dale Brian, dale Gallo, es predecible Sí, pero es lindo Es predecible Ah, Disney no lo estaba No era predecible No entró No, esto sí Igual, lo bueno que tiene esta canción Es que después redobla el ritmo Sobre el final Y Brian se despachó Ya te está gustando No, no, señor Ya te está gustando Que termine acá igual Mirá Mirá Vamos, vamos Rulo Vamos Rulo Moríte, Daniel Moríte ya ¿Qué te pasa? Por otro Acá, esta parte está bien Claro Mirá ¿Sos vos Rulo? Rulo, dale Toma en Guns N' Roses Puto ¿Por qué no hicieron todo el tema así? Es Slash este, boludo Nunca había llegado hasta acá yo De esta parte Está buenísimo este tema No, a mí este tema siempre me gustó Este, Hammer to Fall Ah, lo estoy pensando ahora este Es el final de Paradise City Seamos buenos Dos años después Seamos también buenos en eso Igual todos dejamos afuera ¿Varias o no? Sí Fat, Bocotongas Estuve ahí, eh Estuve ahí Sí, difícil Muy difícil Vuelve la pesadilla ¡Épico, épico! Pero es barato esto Es épica, barata Sí, sí, pero es épica Show más Gobón, horrible Diz Are The Days of Our Lives, horrible Inuendo, horrible No, Inuendo, siempre más Inuendo, horrible Solo de Steve Ho doblado con Bray Inuendo, horrible Muy largo, Inuendo No, pero a mí, yo te voy a favor Mirá, mirá esto, escuchá Pero vamos a Wembley Vamos a Wembley Es Sandra Miano Hablamos Pidiendo el soy lo que soy Bueno, Sandra Miano Y toca los bingos Cuando cantabas vos No, güey Él cantaba en Wembley ¿Qué quiere que haga? ¿Compartiste con algún artista reconocido En esa época, Dani? ¿Los bingos? ¿O eran ustedes el show principal? No, no, nosotros éramos La única banda Sí, creo que estuvo En algún momento Uno que estaba en Televisión Que no recuerdo Un hombre Marte Cosas 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 Queen es la segunda banda Más sobrevalorada del mundo Después de los cuatro ladrones De Liverpool Totis y Liberto Totis y Liberto Totis y Liberto Sí, señor Gran yo buena recibe Estuvimos Contati Cosas Qué lindo Ojalá se te caiga el pito en vivo En tu programa, Daniel Ay, ay, ay Piñón fijo toca mejor el ukelele Que el rulo Brian No, señor De ninguna manera De ninguna manera Ha influenciado millones Y millones de guitarristas Callen, no Callen a Daniel Por el amor de Dios Hasta aquí, entonces Hasta aquí Llegamos La próxima Estoy ahí ¿Qué? ¿García o qué? O Iorio Mira No, bueno, no Es pineta en todas sus formas No, yo dejaría a Iorio Para un final Para el final ¿El final es en donde partí? Claro Bueno, patiemos Iorio No queda mucho Quedan dos No, no, ya sé Pero digo, para ser el último Mucha gente pide el más fuerte Claro Pero digo, ¿Charlie en toda su carrera? ¿O solamente solista? No, todo, ¿no? Y si incluimos su género Tengo para poner 40 carreras Sí, bueno, sí, claro Claro, claro Ay, sí, no tengo ganas No me quité la materia prima Dice Mili Igual hay materia prima Tiene muchos discos Tiene muchos discos Si querés podemos cortar En filosofía barata Y zapato de goma Bueno, puede ser Desde sus inicios Hasta filosofía barata Sí, estiralo un poquito más ¿Un poquito más? Un poquito más No, le tiene ganas uno ¿Cómo conseguir chicas? Hasta ahí Bueno, dale Cerramos ahí Hasta cómo conseguir chicas Entonces, la próxima Lo hacemos Los tres peores De Charlie García Ahora abrimos Como corresponde Se ha perdido Un viejo lobo de mar Un viejo